¿Qué es la cirugía de trasplante? Al ser un procedimiento de mínima invasión, la cirugía de trasplante puede hacerse de forma segura en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, existen algunas condiciones que no permiten que se lleve a cabo el implante de cabello. Las más importantes son enfermedades activas del cuero cabelludo no controladas, por ejemplo, alopeciariata, tendencias cicatrizaciones queloides, infecciones activas en el cuero cabelludo y enfermedades sistémicas descontroladas como hipertensión y diabetes. Aún así, se puede realizar el procedimiento, solo debes de consultarlo con el médico que estás planeando hacerlo.